Hola a todos y todas, mi nombre es Jorge Rojas y formo parte del equipo de Bibliotecarios y Bibliotecarias del Centro Cultural Mexiquense Bicentonario. Y en esta ocasión te vamos a traer un taller por demás interesante titulado Mujer es. La intención de este taller es que concienticemos sobre la importancia de las mujeres en el día a día. El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer, del Adolescente y de las Niñas. Hay que tomar en cuenta que esta conmemoración se lleva a cabo desde 1975 y es de cierta forma un grado de concientizar las condiciones de equidad e igualdad que deben de tener absolutamente todas las mujeres. Para el 2030 se tiene planeado de que esto sea total y que tengan exactamente las mismas condiciones tanto laborales como sociales. Dicha conmemoración está basada sobre todo en 1911, sucede un accidente por un pez más vergonzoso donde fallecen alrededor de 149 personas, en su mayoría mujeres. Este accidente fue la quema de una fábrica y la cual señaló las grandes carencias que tenían para desarrollar su profesión. Así es que vamos a iniciar. Te pregunto primero, ¿cuántas mujeres son esenciales para tu vida diaria? Piénsalo muy bien. Ahora, ¿cuántas mujeres admiras? Y de todas ellas, ¿cuántas conoces su vida, su trayectoria y la importancia de su labor diaria? Todas las mujeres son muy importantes, pero algunas nos dejan marcadas más que otras por su cercanía sobre todo, pero algunas las admiramos por lo que hacen. En mi caso yo admiro muchísimo a una escritora, Miri Schiele. Miri Schiele es la creadora de uno de mis libros favoritos, Frankenstein. Ahora, te vamos a presentar una serie de mujeres que en verdad te va a gustar muchísimo qué es lo que hacen. La primera es la siguiente. Trata de escuchar muy bien cada una de sus biografías, las cosas importantes que han hecho, y tratemos de aprender un poquito más sobre el inmenso valor que tienen absolutamente todas las mujeres. La reina ha cortado sus cabellos, yacen en el suelo charcos de otoño, la reina ha abdicado su sonrisa, ninguna cinta de oro ciñe sus sienes, ningún león hermano suyo lame sus manos, la han vencido. Solitaria habitante de la ciudad blanca, abandonada a mitad de la selva, reina de un reino desaparecido. Camina sola, los pies descalzos entre árboles, la espía en los salvajes, en lanzas ensalzadas de plumas. Ella con la mano abre la puerta luminosa para entrar al corredor de la danza, donde la antigua trampa lleva al santuario subterráneo en el que resplandecen los dioses de su pueblo. De Elena Paz Garro a su madre, Elena Garro Elena Delfina Garro Navarro Señalada por algunos críticos literarios como una de las escritoras más importantes y polifacéticas del siglo XX. Junto con figuras como Rosario Castellanos, escribió novela, teatro, ensayo histórico y, por supuesto, poesía. Quien pudo haber continuado su carrera en ascenso, de no ser por un acontecimiento que marcó el resto de su vida. Fue un 24 de mayo de 1937, cuando ante cuatro testigos, la joven estudiante que soñaba aún con ser coreógrafa y bailarina, se casó con el poeta Octavio Paz, mujer que escribe y que quiso transformar al mundo machista, corrupto y totalitario en el que vivió, quien enfrentó a los terratenientes y funcionarios criminales para defender a los campesinos, los derechos humanos y la democracia. Y para la intelectualidad mexicana es una delatora, que da a los servicios secretos los nombres de las personas involucradas en las revueltas que desataron los acontecimientos de Tlatelolco en 1968, siendo desterrada de las librerías y donde aún hoy es complicado encontrar su obra. Poseedora de una imaginación más allá, que habita entre nuestros libros acariciando a sus gatos, mientras nos mira desde una nube para vernos leer su obra, en donde expuso con mirada crítica el mundo en el que vivimos. Ferviente admiradora de Hans Christian Endersen y quien en sus letras nos hace reír, nos hace soñar, Elena Garro fue una mujer que nos enseña que la ilusión existe en el mundo, aunque no siempre la podamos alcanzar. Aquí estoy, sentada sobre esta piedra aparente, solo mi memoria sabe lo que encierra, la veo y me recuerdo. Como el agua va al agua, así yo, melancólico. Vengo a encontrarme en su imagen cubierta por polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Recuerdos del porvenir de Elena Garro ¿Qué te pareció la vida de Elena Garro? Bastante interesante, ¿verdad? Pues bueno, ella está denominada como una de las escritoras clásicas. Pues, obviamente soy bibliotecario y me interesa mucho el mundo de las letras, por lo tanto te vamos a mostrar muchísimas escritoras. No es una cuestión aburrida, es al contrario muy divertido cuando las empiezas a conocer y sobre todo leer su obra. Ahora, te vamos a presentar también a escritoras contemporáneas. En este caso, ¿qué es contemporáneo? Que todavía siguen ejerciendo la pluma, que todavía de una u otra forma nos siguen maravillando con sus letras y vamos a aprender un poquito de ellas a través de cápsulas como la que te presentamos hace un momento de Elena Garro. También cabe resaltar que tú puedes conseguir estos libros en los fondos editoriales tanto del Estado de México como de otros lugares. Puedes acercarte a las bibliotecas y a las librerías para que puedas obtener estos libros. Ahora, también tenemos obviamente la virtualidad y existen muchísimos medios donde tú puedes adquirir libros de forma digital y créeme, va a ser una excelente inversión. Te presentamos a una de las escritoras contemporáneas más importantes. Liliana Pedrosa es una ensayista y narradora mexicana apasionada por la historia y la investigación y para muestra, una de sus obras más recientes titulada A golpe de linterna, la cual muestra un viaje inédito a través de 100 años de cuento mexicano femenino. Ella inicia esta travesía por el país con la firme intención de dignificar el trabajo de las cuentistas mexicanas, investigando y recopilando los nombres de aquellas pioneras e insumisas en el género literario. A golpe de linterna, es una investigación de más de 20 años realizada por una mujer que da cuenta de las cuentistas en México que han tenido como limitante la propia sociedad, por lo que el trabajo de la investigadora, más que una recopilación de cuentos, nos recuerda a los aportes de las escritoras mexicanas a nuestra literatura, que de alguna manera fueron omitidas dentro de este género, y por otra parte, las destaca a cada una de ellas por sus obras. Pedrosa muestra la narrativa de grandes mujeres en la lucha por sus derechos y libertades, que actualmente parece no tener fecha de caducidad. ¿Qué te pareció la vida de esta escritora? Está bien interesante, ¿verdad? Todo lo que hace en el día a día. Pues bueno, México no solo se destaca por sus escritoras, también tiene mujeres muy importantes que sobresalen en el mundo de los deportes. ¿Tú podrás recordar algunos deportes donde las mujeres se destaquen? Por ejemplo, el fútbol, ahora inclusive hay una liga. Anteriormente no era tan bien visto que las mujeres jugasen fútbol, o inclusive algunos otros deportes donde ellas se han destacado en la actualidad. México inclusive tiene muchísimas campeonas internacionales y olímpicas, pero hay una mujer que sobresale por encima de todas estas. ¿Quién es ella? Te voy a dar unas pistas. Fue una participante en los Juegos Olímpicos de México de 1968. ¿Todavía no? Bueno. Ella además encendió el pebetero olímpico con la llama traída directamente desde Atenas, Grecia. ¿Todavía no? Bueno, si no la conoces todavía o no sabías de su existencia, te la vamos a presentar a continuación. La primer mujer en la historia que encendió la llama olímpica, Norma Enriqueta Basilius Otelo, también conocida como Queta Basilio. Ella es originaria de un ejido llamado Puebla, dentro del Valle de Mexicali. Nació el 15 de julio de 1948. Estaba predestinada, ya que portó una antorcha en una ceremonia escolar a los 11 años, en los Juegos Deportivos Escolares. Su mamá le confeccionaba los uniformes que utilizaba para sus entrenamientos y competencias. En representación de Baja California, en el campeonato nacional celebrado en Monterrey, se alzó con el triunfo y se abrió la puerta olímpica. El 27 de abril de 1967, Arturo Manzanos, director del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, le hace la petición formal a su papá para que sea concentrada como destacado elemento de la Federación Mexicana de Atletismo. Participó en tres campeonatos nacionales juveniles. En uno de ellos, estableció la marca mexicana de los 80 metros con vallas, lo que llamó la atención del recién llegado entrenador polaco, Vladimir Puccio. En uno de los entrenamientos, dos directivos se acercaron a la pista para seguir el trabajo que hacían las atletas, pero en realidad era una reunión para definir de manera secreta quién sería la portadora de la antorcha olímpica. Su destino estaba decidido. Ese día empezó con un desayuno con sus compañeros deportistas, su permanencia en el área reservada para los jueces por la entrada de la maratón, el uniforme que debía usar que nunca llegó y tuvo que ponerse uno de licra blanco que le habían dado para los Juegos Panamericanos de Winnipeg 67 y siendo el último relevo de la antorcha. Se elevó para la posteridad en un movimiento creciente de los derechos de la mujer y en ese andar nunca pensó en otra cosa que no fuera a ofrecer una imagen limpia y sentirse orgullosa del primer país de habla hispana que organizaba los Juegos Olímpicos. Fue la primera mujer en la historia en encender el pebetero, un atleta universal que tuvo el privilegio de trascender por medio de un ascenso sobre una rampa de 92 escalones que recorrió llevando la antorcha olímpica hasta encender el pebetero en el estadio de Ciudad Universitaria, acontecimiento que tuvo el 12 de octubre de 1968 durante la inauguración de los XIX Juegos Olímpicos. Es una de las más reconocidas en el mundo, su figura esbelta subiendo la escalinata forma parte del Museo Olímpico de Lausana y en Grecia también se prodigan fotografías de ella. El 25 de febrero del 2008 recibió la medalla olímpica guatemalteca en reconocimiento por su trayectoria como deportista dirigente. Fue miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. También portó la antorcha olímpica en el relevo de Atenas 2004 en la Ciudad de México. Queta fue la primera organizadora del recorrido del Fuego Simbólico por la Paz y el Deporte, evento que año tras año realiza una carrera por todo el país, conmemorando los Juegos Olímpicos de México 68. Bueno, ella fue Queta Basilio, una de nuestras grandes glorias olímpicas. Y bueno, las mujeres no solo se destacan en esos terrenos como son los deportes, sino también, como a mi alrededor, tanto en pintura, escultura, danza y muchísimas otras de las disciplinas de las bellas artes. Pero también son inspiradoras de prácticamente todos los artistas. Por ejemplo, Gala para Salvador Dalí, quien fuese su musa e inspiración. También Pablo Picasso, Velázquez, Rubens, Diego Rivera, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros. En fin, prácticamente todos los artistas han tenido una mujer como inspiración. Pero también ellas son extraordinarias artistas. Y, por ejemplo, yo admiro muchísimo a Remedios Barra, una pintura surrealista que también es de una u otra forma un referente para la siguiente pintora. ¿Sabes de quién se trata? Es la más popular, conocida internacionalmente. Inclusive es la más reconocida. Sus obras están valuadas en millones de pesos. Si no sabes quién es, te la presentamos a continuación. Otra pista estuvo casada con uno de los artistas que numeré hace un momento. Si no has dado con ella, te la presentamos a continuación. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de junio de 1907 en la Ciudad de México. En la casa que fuera propiedad de sus padres y que hoy se conoce como la Casa Azul, hija de Wilhelm, Guillermo Kahlo, descendencia húngaro-alemana y Matilde Calderón, originaria de Oaxaca, Frida fue la tercera de cuatro hijas. A los seis años, Frida enfermó de poliomielitis, causándole que su pierna derecha quedara más corta. Suceso que no le impidió ser un estudiante inquieta y tenaz. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria. A los 18 años, Frida tuvo un trágico accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. Las consecuencias para ella fueron graves. Fractura de varios huesos y lesiones en espina dorsal. Frida comenzó a pintar. Así, se relaciona con varios artistas, entre ellos la fotógrafa Tina Modotti y el entonces ya conocido artista Diego Rivera con quien contrajo matrimonio en 1929. El matrimonio vivió en la Casa Azul, hogar de la infancia de Frida. Así como en el estudio de Diego en San Ángel. A pesar de su mala salud y de haber sido operada en múltiples ocasiones, Frida fue una artista con una intensa actividad. En lo político, fue miembro del Partido Comunista y una fiel activista de izquierda. Junto con Rivera, acondicionó la Casa Azul para darle asilo por más de dos años a León Trotsky y a Natalia, su mujer. Incluso, días antes de morir, Frida participó en una marcha de protesta, la cual le provocó una embolia pulmonar. Fue maestra de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda. Tanto en su trabajo como en su vida cotidiana, lenguaje, vestimenta y decoración de su casa, Frida buscó rescatar las raíces del arte popular mexicano. Frida afirma que al contrario de los pintores surrealistas, ella no pintaba sus sueños. De su obra destacan los autorretratos influidos por la técnica del retrato fotográfico que aprendió de su padre, Guillermo Calo. En 1950 al 51 permaneció internada. En 1953 ante la amenaza de gangrena se le amputó la pierna derecha. Frida Calo murió en la Casa Azul en la Ciudad de México el 13 de julio de 1954 cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes le preparaba como homenaje nacional una muestra retrospectiva. de entre los cuadros que forman la obra de la pintora algunos de los más famosos son Las dos Fridas Viva la vida unos cuantos piquetitos La columna rota y Diego en pensamiento. Durante su vida el artista realizó algunas exposiciones una en Nueva York París y en México. también participó en la exposición colectiva de su realismo en la famosa Galería de Arte Mexicano. Sus cuadros se encuentran en numerosas colecciones privadas de México los Estados Unidos y Europa. Su personalidad ha sido adoptada como una de las banderas del feminismo de la libertad sexual y de la cultura mexicana. Frida Kahlo se ha convertido en un referente que rebasa el mito que la pintora creara de sí misma. ¿Sí la reconociste desde que te di las pistas? Bueno, y si no, ya viste que es la gloriosa Frida Kahlo. También las mujeres se han desempeñado a nivel social y político. Hay muchas que han ocupado algunos cargos, algunos puestos e inclusive han determinado lo que es el ámbito social de forma extraordinaria. Si te puedes apreciar un poquito, pues prácticamente nuestras mamás también pertenecen a este ámbito político y social. ¿Por qué? Porque rigen, mandan, disponen de toda una familia y la tienen que organizar. Pero en otros niveles también hemos tenido mujeres que se destacan en este ámbito, defendiendo los derechos de no solo los propios, sino de muchísimas otras personas que les rodean, porque son defensoras sociales, son defensoras aguerridas de los derechos que nos competen a cada uno de los seres humanos, como la siguiente. El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en México ha resultado una ardua batalla librada por loables luchadoras sociales que, contrario a lo que dicta su época, abogaron por la igualdad de las mujeres frente a los hombres y se opusieron a que éstas fueran consideradas inferiores. Una de esas mujeres fue Elvia Carrillo Puerto, quien influenciada a muy corta edad por el pensamiento de importantes feministas como Mary Goldegraf, tomó conciencia de las abrumadoras diferencias sociales entre hombres y mujeres, así como de la brecha de oportunidades y explotación padecidas por las poblaciones indígenas y campesinas de su natal Motul, Yucatán. El pensamiento político de Elvia Carrillo fue nutrido desde su juventud gracias a la influencia de su maestra Rita Cetina Gutiérrez, fundadora de la primera escuela secundaria para mujeres en Yucatán y de la organización feminista La Siempre Viva. Luego de contraer matrimonio a los 13 años y de envidiar una década más tarde, Carrillo Puerto obtuvo cierta libertad que le permitió trabajar como maestra y taquimecanógrafa. En 1909 se unió a la causa antireleccionista y su inquietud política por la igualdad de las mujeres la llevó a organizar en 1912 la Liga Feminista Campesina Rita Cetina en la que se discutieron cuestiones sobre la propiedad de la tierra, jornadas de trabajo y educación de las mujeres. Para 1915 conoce al general Salvador Alvarado quien fue nombrado gobernador de Yucatán por el presidente Venustiano Carranza. La afinidad política entre el gobernador y Carrillo Puerto los llevó a colaborar estrechamente al lado de otras luchadoras a favor de los derechos de las mujeres en la entidad. En 1916 tuvo una participación activa en los dos primeros congresos feministas del país realizados en Yucatán. Estos espacios representaron importantes oportunidades en el avance del debate sobre el derecho al voto de las mujeres. En 1919 Carrillo Puerto viajó por Yucatán con las ligas de resistencia feministas agrupaciones que hacían un llamado a las mujeres para organizarse en torno al control de la natalidad y la libertad de las mujeres. Para 1922 cuando su hermano Felipe Carrillo Puerto con quien compartía convicciones políticas fue nombrado gobernador de Yucatán se le signó una oficina en el edificio central del Estado y organizó la Liga Feminista Rita Cetina la cual tenía el propósito de incluir el debate del voto femenino en las cámaras legislativas. En 1923 Elvia Carrillo Puerto se convirtió en una de las primeras mujeres mexicanas electas para el desempeño como diputada en el Congreso local. Sin embargo no pudo ejercer plenamente sus actividades pues tras el asesinato del gobernador Felipe Carrillo en enero de 1924 se anularon las elecciones y fue amenazada de muerte razones por las que abandonó sus funciones. Elvia Carrillo escapó y se refugió en la Ciudad de México donde siguió trabajando por el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. Esta sufragista falleció el 15 de abril de 1968 en la Ciudad de México. La lucha y el legado de Elvia Carrillo Puerto obtuvo frutos cuando en 1947 en la presidencia de Miguel Alemán se aprobó el derecho de la mujer a votar en las elecciones municipales. Sin embargo fue hasta 1953 durante el mandato del presidente Adolfo Ruiz Cortines que por fin se reconoció el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones. el empeño la lucha feminista e ideales políticos de igualdad y justicia social de Elvia Carrillo Puerto la llevaron a ser recordada en la posteridad como la monja roja del Mayado. Bueno, pues ya conocimos una defensora social pero retomando un poquito el mundo de las letras hay que recordar que no solo esta tradición escritoras viene recientemente sino que tiene un legado de muchísimos años y te voy a presentar a tres personas que están relacionadas con este tema. La primera estuvo ubicada en el periodo de la colonia aquí en México. ¿No vas con ella? Bueno, ella es muchísimo muy reconocida por sus poesías sus sonetos y novelas que llegó a escribir. ¿No? Bueno, ella nació en Nepantla aquí en el Estado de México. ¿Ya la ubicaste? Te felicito. Lo puedes comentar con las personas que estén a tu alrededor y si no la has identificado checa de quién estamos hablando. Juana Inés de Esbaje y Ramírez mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz nacida en San Miguel de Nepantla Ciudad de México 1651 escritora mexicana la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII La profunda originalidad de su obra su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia del pensamiento. Fue una niña prodigia aprendió a leer y a escribir a los tres años. A los ocho años escribió su primera loa en 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana. Admirada por su talento y precocidad a los 14 años fue dama de honor de Leonor Carreto esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera brilló en la corte virreinal de Nueva España por su viva inteligencia y su habilidad versificadora. Pese a la fama que gozaba ingresó en un convento de las Carmelitas Escalzas de México y permaneció en el cuatro meses al cabo de los cuales abandonó por problemas de salud. Dos años más tarde entró en un convento de la orden de San Jerónimo esta vez definitivamente. Dada su escasa vocación religiosa parece que Sor Juana Inés de la Cruz refirió el convento al matrimonio para así seguir gozando de sus aficiones intelectuales a lo que escribió vivir sola no tener ocupación alguna obligatoria que embarazarse la libertad de mi estudio ni rumor de comunidad que impidiese el sosiego silencioso de mis libios. Amante Dulce del alma bien soberano que aspiro tú que sabes las ofensas castigar a beneficios divino y mal en que adoro hoy que tan propicio os miro que me animás a la osadía de haber llamado os mío hoy que en unión amorosa pareció vuestro cariño que si no estabais en mí era poco estar conmigo el afecto que con os sirvo al corazón en persona habéis entrado vos mismo pregunto ¿es amor o celos? tan cuidadoso escrutinio que quien lo registra todo da de sospechar indicios más ay bárbara ignorante y que de errores he dicho como si el estorbo humano obstara al lince divino para ver los corazones no es malestar asistirlo que para vos son patentes las entrañas del abismo con una intuición presente tenéis en vuestro registro el infinito pasado hasta el presente finito luego no necesitabais para ver el pecho mío si lo estás mirando sabio entrar a mirarlo fino luego es amor no celos lo que en vos mire te felicito si lograste reconocer a Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Osvaque desde que te di las pistas y si no pues bueno ya la reconociste con lo que hablamos hace un momento ahora te voy a hablar de otra muy destacada escritora ella para soltar un poquito las pistas se destacó a finales del siglo XIX y también a principios del siglo XX e inclusive estuvo también vinculada con la cuestión educativa en nuestro país no bueno también ella es del Estado de México si no si no sabes de quien estoy hablando escucha lo siguiente Laura Méndez de Cuenca fue una escritora y educadora nacida el 18 de agosto de 1853 en Ayapango Estado de México siempre entregada a su trabajo se dice que vivía exclusivamente de por la literatura en una época en la que algo así era impensable sobre todo para la mujer siendo todavía muy joven ingresó en los círculos literarios más importantes del país conociendo de este modo a personas imprescindibles de las letras de México como lo fueron Manuela Cuña y Agustín F. Cuenca además de su producción literaria se dedicó a la enseñanza a través de lo cual intentó instrucar en sus alumnos una visión más amplia de la vida asimismo fue enviada como representante de su país a distintos congresos internacionales de pedagogía convirtiéndose de este modo en una convencida y activa feminista lamentablemente la diabetes la hizo padecer durante muchos años y finalmente se convirtió en la causa de su fallecimiento el primero de noviembre de 1928 en lo que respecta a su obra literaria escribió varias novelas que publicó en diversos periódicos y algunos poemas entre los que se destaca Niebla cabe mencionar también que sus creaciones se encuentran incluidas en muchas antologías mexicanas y en los cuadernillos publicados por Vicente Rivapalacio del Parnaso Mexicano los trabajos de Laura Méndez de Cuenca fueron la extensión de su alma y temperamento pero también un reflejo de su visión social política educativa y revolucionaria buscaban impulsar los derechos de las mujeres combatir la ignorancia y la marginación además de promover el desarrollo de México a través de la innovación educativa les presento un fragmento de su obra más famosa Niebla pues mi flaqueza femenil repara no vaciles que altiva y arrogante despreciaré los golpes que preparas yo firme y tú tenaz sigue adelante no temas no que el suplicante lloro turcos de fuego déjeme encendlante ni gracia pido ni piedad imploro ahogo a solas del dolor los gritos como a solas mis lágrimas devoro seca de la pasión los apetitos al espíritu austero y sosegado conturban con anhelos infinitos que nada es la razón que a nuestro lado surge con insistencia incontrastable la tentadora imagen del pecado nada es la voluntad inquebrantable pues se aprisiona la grandeza humana entre carne corrupta y deleznable por imposible perfección se afana el hombre iluso y de bregar cansado al borde del abismo se amilana deja su fe en las ruinas del pasado y por la duda el corazón herido busca la puerta del sepulcro viciado más antes de caer en el olvido va apurando la hiel de un dolor nuevo sin probar un placer desconocido si reconociste a nuestra anterior invitada pues permíteme felicitarte porque no era nada fácil sin embargo pues también la felicitación la hago ofensiva para tus maestros y maestras por cierto ¿te has puesto a pensar la importancia de tus maestras? de que no solo son tus maestras sino que muchas de ellas también tienen una familia a la cual atienden? imagínate lo complicado que debe ser por lo tanto creo que merece toda nuestra atención todo nuestro agradecimiento la labor que ellas vienen desempeñando y también queda un sector de este educativo que a veces está un poquito descuidado e inclusive olvidado que son las bibliotecarías en este caso te vamos a presentar a una muchísimo muy especial no quiere decir que las demás bibliotecarias no sean especiales pero sin embargo cuando yo supe de esta bibliotecaría me sorprendió mucho cuál ha sido su legado puesto que ha ayudado a muchísimas generaciones como muchísimas otras bibliotecarias a lograr encontrar la visión correcta de los libros de la información y de todo lo que les podemos brindar hay que recordar como lo mencioné hace un rato también ellas tienen otras responsabilidades y muchísimas muchísimas ocasiones nos brindan un tiempo que es realmente muy difícil que les podamos pagar por lo tanto hay que agradecerles escucha con atención la siguiente historia de nuestra invitada Guillermina Nateras López nació el jueves 25 de mayo de 1950 en la población de Tuxpan, Michoacán su padre Ricardo Nateras García Zapatero doña Esperanza López Ortiz madre y ama de casa y de ocupación desarrolló el gusto por la lectura hasta los últimos años de su vida gracias a su padre se daba tiempo para leerles a todos en casa un ratito por las tardes en 1979 llega a la ciudad de Toluca a realizar los estudios superiores elige la formación de técnico en trabajo social en el centro universitario del estado de México hasta el año de 1982 al término de la formación académica la necesidad la lleva a trabajar en el distrito federal del año de 1982 a 1983 en 1984 regresa a la ciudad de Toluca en dicho año realiza servicio social en el H Ayuntamiento de Toluca tan bueno fue el desempeño que al término la invitan a quedarse a laborar en el mismo lugar en el departamento de empleos estuvo hasta 1987 y por cuestiones familiares salió de la ciudad de Toluca decide después de unos años regresar a esta ciudad y en el año de 1992 la invitan a reincorporarse a las filas de la administración pública municipal en la capital del estado pero ahora en el área de cultura como directora de la biblioteca José María Heredia espacio donde entregó tiempo y vida misma Guillermina siempre fue una mujer apasionada entregada a su trabajo no le importaba el horario laboral que cubriera con tal de dar un buen servicio a los usuarios o dejar lista una exposición o simplemente esperar a sus autoridades hasta la hora que fuera necesaria ella decía que el trabajo de la biblioteca era su pasión porque le pagaban por hacer lo que más le gustaba que era leer y así fue no había revista libro folleto que llegara a la biblioteca que no fuera revisado por Guillita su vicio más grande la lectura su mayor apotación formar una generación de lectores incluyéndome y compartiendo sus técnicas lectoras lectura en bicicleta lectura desde el vientre materno lectura en voz alta mismas que presentó en ponencia en los congresos nacionales de bibliotecas sus pasatiempos disfrutar del buen cine de la música y la escritura escribió un cuento que realizó con mucho cariño un día que pasaba pensando en su padre el cual lleva por título el duende de los zapatos muchos son los escritos que dejó libretas llenas de pensamientos y de poesía del 2002 hasta diciembre del 2013 trabajó en la biblioteca de la delegación de San Mateo Totitlán en ese espacio se dedicó más a conocer a los pobladores para saber qué hacía falta y poder implementar actividades en pro de la ciudadanía y así con el apoyo de las señoras de la delegación se dieron cursos de preparación de amaranto realización de piñatas fomento a la lectura exposiciones conferencias pláticas obras de teatro por mencionar algunas no puedo dejar de comentar que al principio no fue fácil para ella aceptar el cambio pero como siempre a pesar del carácter duro que tenía en apariencia ya que en realidad era la mujer más dulce picó piedra para que la ciudadanía de San Mateo se acercara a la biblioteca y lo logró cuando la conocieron y disfrutaron de su trabajo nunca dejaron de apoyarla sin lugar a dudas es digna de nuestra admiración la labor de Guillermina pues bueno se puede decir que hasta aquí terminamos nuestro taller en la parte teórica y vamos a dirigirnos a la práctica sin embargo no te espantes no se trata de hacer una labor o una tarea que sea imposible para ti se trata de lo siguiente que tú en este momento selecciones dentro de tu vida a una mujer que haya sido importante no importa si es una artista no importa si es pintora escritora deportista etcétera etcétera pero a mí me encantaría que pudieses hablar de alguien de tu primer círculo alguien muy cercano a ti que te haya determinado que te haya apoyado que te haya auxiliado en los momentos donde más lo podías haber necesitado y que el día de hoy te sientas orgulloso de la labor que ella pudo realizar contigo puede ser a tu mamá puede ser a tus abuelas puede ser a tus tías primas, amigas no lo sé yo te podría hablar de las personas o las mujeres que han sido importantes en mi vida indudablemente hablaría primero de mi madre y posteriormente de mi familia más cercana mis abuelas mis tías pero en este caso se trata de que tú lo puedas plasmar de que tú nos puedas expresar cuál es tu sentir hacia su labor diaria que el día internacional de la mujer la adolescente y la niña no pase desapercibido y no sólo lo que memoremos un día al año sino que sea permanente su reconocimiento y que inicie por nosotros esta situación de equidad hacia lo que ellas realizan y el cómo nosotros debemos de una u otra forma poder plasmar ese orgullo que nos hace sentir día con día así es que pues te dejamos aquí en los comentarios de que tú puedas dejarnos cuál es tu reflexión hacia esa mujer importante en tu vida y por qué no por qué no mostrarla presumirla en tu grupo en tu salón en tu propia familia y que empecemos por ahí esta sencilla semillita por mi parte pues quiero agradecer como lo dije hace un momento a mis compañeras bibliotecarias quienes dieron voces a nuestras invitadas y sin las cuales definitivamente no hubiésemos podido realizar este taller que en lo personal disfruté mucho y muchísimas gracias a las personas que colaboraron para su realización eso sería todo mi nombre es Jorge Rojas muchísimas gracias por tu atención y espero que logremos dejar una semillita plasmada dentro de toda esta vorágine de invitadas en tu conciencia sobre la importancia de las mujeres en nuestra vida sin más me despido cuídate mucho chao